muy buenas infernales amigos como te va espero que te ande lo mejor bien bueno como vieron el título pues youtube me está censurando literalmente youtube me está censurando porque bueno según youtube estoy y estuve infringiendo por seguridad infantil amigo o sea yo no soy guitar discúlpame yo no soy guitar ok yo no soy guitar no soy gameplay ni esos canales infantiles del orto viste yo no soy family friendly de youtube por favor que te quede bien claro yo no soy puto family friendly ni no son muchos niños que me ven o sea o sea man que es que no te entiendo man la verdad no te entiendo o sea yo te entiendo realmente que me arrepiaste por el título sé que por el título fue como el orto viste que que fue un poco pasado de tono pero amigo me arrepiaste un vídeo de 2016 de 2016 ahora hace una hora me arrepiaste un vídeo de 2006 por mi título por el título que infligía política de seguridad infantil y mira que había puesto mira que había puesto solamente para mayor de 18 años pero te valió recontraverga eso youtube por eso te mande apelación pero si no te importa la apelación de los creados del contenido que te hacen ganar plata bueno yo no estoy ganando plata porque vos me quitaste la monetización hijo de mi puta y esperamos youtube usa la cabeza no la robótica sino la persona real por favor usa la cabeza por favor porque la verdad ya conectó está como que está como sería una es una frustración para los creadores de contenido en sí y no no querían más crear vídeos y y se van a twitter se van a otro a otra plataforma de contenido y vos no te gustaría eso perdido de youtube pensalo pensalo pero bueno chicos la verdad que youtube ha sido una dura como siempre pero no no tuve ningún extraño solamente es una advertencia es como un extraño básicamente es una advertencia como diciendo si vuelve a ocurrir te ponemos primer extraño y las cosas 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 que ya no me afecta mucho realmente la primera vez y me afectó por algo que dijo mi amigo viste en una parte de un vídeo que fue de una de unos cinco segundos por decirlo de una canción prohibida que no voy a mencionar ni tampoco voy a ponerlo viste porque señor youtube se pone de maricón y y me quita me quita el vídeo también así que nada chicos solamente es eso pero que no ha subido vídeo de estos últimos días lo que pasa es que estoy atento a forna y estoy atento a yo me diga y bueno estoy haciendo directos en la plataforma morada porque si digo esto pues posiblemente y esto también me lo que ya tía viste porque como es muy maricón es muy sensible por pasa eso así que nada chicos espero que lo entiendan y perdón por no perdón por el youtube porque youtube me tiene que perdonar a mí porque obviamente no está poniendo las pillas como debe ser porque hay mucho vídeo que tiene el mismo título que tiene el mismo título que tiene la palabra bio la ok o sea youtube ponerte las pilas por favor porque si me quitaste por eso voy a quitar los otros también no o sea por favor así que nada chicos nos vemos